Es impresionante la cantidad de cosas que han mandado. Nosotros ya sacamos un camión esta mañana, o sea, todo esto estaba vacío y ahora sí, después ustedes lo muestran, desde que salió el primer camión, que lo pasó la televisión Rosarina, empezó a llegar de vuelta tanta cantidad como habíamos juntado entre ayer y yo. Raquel, ¿esto va al destino a La Plata? Directamente al Banco de Alimentos de La Plata, para que llegue seguro, es como que entran en un galpón, se cierra y ahí se redistribuye. Las donaciones, es impresionante. Después de que se firmó la salida del camión, esto, como les dijo Marta, estaba no vacío, había, pero no esta cantidad, que sigue llegando Rosario. ¿Las próximas semanas se siguen recibiendo donaciones? Bueno, con seguridad mañana de 8 a 12, sí. Y ya mañana sale otro camión y ya mañana diremos si la semana que viene continuamos recibiendo donaciones. Supongo que sí. Gracias. Gracias. Gracias.